Yo quiero gritar, aquí es donde siempre quiero estar Mi México lindo querido, ya no llores más No valoran la tierra donde he nacido Mal y chiza, insuperficial Puro vato, loco, pinche, mal parido En esta canción quise omitir su realidad Imposible descartar, qué vergüenza la que dan Asesinos, tratero Es que él fue el que me entrevistó en... Hola, qué tal Mister y Miss Metro Para las clases que vamos a regalar Para que puedan seleccionar los chicos de... Sí, pues estamos aquí para obsequiar Algunas clases para los que ganan, tres clases para los que ganan Y seguir motivándose a que hagan ejercicio Incluso yo observo que todos tienen muchas ganas Deberían de buscar asesorías de cómo tener más rendimiento No, respiraciones, técnicas de calentamiento Digo, tienen muchas ganas, pero hay algunas deficiencias Que bien se podrían apoyar en el gobierno Podrían darles capacitación Profe, para abrir la entrevista formalmente ¿Nos dices tu nombre? Sí, soy Alberto Sánchez Soy vicepresidente de la asociación Muay Thai México-Tailandia Yo soy el enlace de la embajada de Tailandia-México Enseñamos desde hace 36 años Muay Thai Y tenemos peleadores nacionales e internacionales Oye, ¿y por qué venir a este evento de las barras? Pues me invitó a mi hijo que le empezó a gustar este tipo de ejercicio Y veo que hay mucho talento aquí en cuanto al deporte Hay algunos que no se han dado cuenta que tendrían actitudes No para el Muay Thai, para otros deportes Pero yo creo que se necesita que les den más información Para que puedan abrir más foros de otro tipo de deportes Oye, y aquí para lo que tú haces, profe El Muay Thai, lo que ves que hacen aquí la gente ¿Cómo se relaciona con esa disciplina? Bueno, principalmente veo que aquí tienen mucho corazón Se apoyan entre ellos Tienen mucho coraje por seguir haciendo Ya parece que no pueden y dan siempre el extra, ¿no? Entonces en las pilas del Muay Thai es lo que se necesita Corazón Para enfrentar ya sea a una escuela, un gimnasio O a su propio país Oye, y para iniciarse en una actividad como la que tú representas En el Muay Thai, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, primeramente es tener la disposición No hay límite de edad Lógicamente si van a querer ser competitivos Si hay una edad entre los 14 a los 30 máximo En este deporte sí son, las categorías son más longevas Pero es principalmente el corazón Por eso es disciplinarse Pero aquí creo que tiene mucha disciplina Porque se ve, si no, no podrían subir a los tubos, ¿no? En una clase de Muay Thai Una persona que no ha tomado lecciones de ningún arte marcial ¿Necesita una preparación especial? No sé, ¿un acondicionamiento físico previo? ¿O está incluido dentro de las clases? Ya está, los programas están hechos para llevar gente Desde que no sabe nada Hasta gente que ya tiene conocimientos O sea, es paulatino Se hace un calentamiento general Y después un específico Y se pasan las técnicas Y dependiendo de la habilidad y la experiencia O los conocimientos de la persona Es como le vas enseñando ¿Tú cuántas veces a la semana le recomiendas A una persona que va iniciando en Muay Thai? Pues al iniciar hay que hacerlo tres veces por semana Porque sí es bastante pesado Ya después debe entrenar diario Dos horas por lo menos Y aparte lo que es los acondicionamientos físicos Se le mande hacer, no sé, correr Extra de sus entrenamientos Algo de fuerza como esto O de pesas Es muy completo Igual que esto creo que también está muy completo Oye, y en cuestión de la comida La alimentación ¿Ustedes les dan alguna dirección a las personas? ¿O ellos tienen que acudir por su cuenta al nutriólogo? Bueno, sí lo podemos orientar Pero ya cuando llegan a un nivel fuerte Sí necesitan la instrucción especializada De un nutriólogo Porque hay veces que se necesita subir de peso Hay veces que se necesita bajar de peso Hay veces que hay que quitar el porcentaje de grasa No sé, a un 10, 15% Que es lo menos que se puede tener en el cuerpo Y sí se necesita ya algo más especializado ¿Algún aditamento indispensable para iniciar? No, no hay ningún Bueno, como en todas las actividades Hay que pedir siempre un examen médico Para ver en qué condiciones llega Si tiene diabetes, si es pertenso O tiene antecedentes de la familia Con alguna enfermedad Para saber cómo llevarlos O si no, por lo menos saber que está bien sano Y que pueda dar el 100% Entonces, si tiene algún antecedente de ese estilo ¿Se le recomienda no hacer la actividad? No, sí se puede hacer Pero ya con esa información Nosotros sabemos cómo llevarlo Al ser un deporte de contacto Esto, la exposición a las lastimaduras ¿Desde las primeras clases Una persona puede salir mal herida? No No, como en todos los deportes Se va acondicionando el físico poco a poco Hay ejercicios que se llaman De endurecimiento de articulaciones y de huesos Para evitar las lesiones Si no es como que llegue Y como antes, no Tóganle su novatada y lastímenlo A ver si regresa, no No, ya es toda una metodología Es algo completo De hecho, yo he ido a Tailandia a capacitarme Y pues ahí te enseñan cómo llevar todo Cómo preparar desde un niño, una mujer Una persona adulta Para llevarla a un buen nivel Oye, profe Y esta de las tres clases gratuitas ¿Son para tres personas? ¿O son tres clases para una persona? Pues yo creo que estábamos pensando en una o dos personas Pero digo, ahorita Como veo tanta gente Yo creo que van a ser más personas Ajá ¿Pero es una clase por persona? ¿O son tres clases por persona? No, tres clases por persona ¿Tres clases por cada ganador? Así es Sin importar el nivel que tengan Sin importar el nivel que tengan Ok Aunque no sean peleadores Aunque no sean peleadores El Muay Thai Lo que les podría ayudar a ellos Es en mejorar su respiración En mejorar su estado mental también Porque veo que algunos Tienen mucho corazón Y a algunos que otros Le falta corazón Todavía se vencen a la mitad ¿Eso cómo lo detectas tú, profe? Se ve en la fisonomía de la persona En los cestos que hace En que da el extra, ¿no? Es como Hay ejercicios en los que Se detiene a tu compañero Y no lo puedes soltar, ¿no? Y no lo sueltas Sabes que depende de ti Depende de esa persona Entonces te vas volviendo fuerte O te caes con él O no te caes, ¿no? Ah, sí Algo así como en el ejército Más o menos Oye, ¿y para que una persona Entre en un combate Como cuántas lecciones Tiene que tomar? Pues mira, realmente Para un combate amateur Por lo menos yo creo que Bien hecho tres años Aunque estos tres años Puede participar en torneos Semi-amateur O sea, donde se cuida Si ves que lo van a lastimar Detiene la pelea Este... Hay ejercicios dirigidos Para ir desarrollando Las habilidades O sea, que yo creo Después de medio año Ya puede empezar a hacer ejercicios De combate No un combate real Ejercicios de combate ¿Cuánto dura una clase, profe? Una clase normal Dura una hora Una clase para alguien Que pelea De dos a dos horas y media Y tiene que ser Dos sesiones al día ¿Y cuánto dura una persona Practicando este arte marcial? Pues yo tengo 36 años Practicándolo Imagínate ¿Todavía estás peleando En profesional? No, ya solo instruyo Pero pues tiene uno Que hacer todos los ejercicios Para que la gente Vea cómo se hace Lógicamente Ya hago uno, dos, tres Ya no hago veinte, treinta Como antes Bueno, ahora háblanos Un poquito de ti, profe ¿Su carrera como peleador Cuánto duró? Pues mira, yo cuando inicié Estaba en las cavernas Empezamos este... Trabajando Si ni siquiera por categorías Era de formas Así como veo que hay que forman Con el que te toque ¿No? Sin pesos Sin cuerdas De hecho no usábamos guantes Era este... Pues el que gane Y sigue a la siguiente ronda ¿No? Ahora las peleas Dicen una sola pelea Pero el round Antes era El que gane Sigue a la otra ronda Y a la otra ronda Para llegar al campeón Tenías que pelear Seis, siete veces Y luego ya Las últimas peleas Ya los dos llevan ya Como Santo Cristo No bien lastimados Oye profe Me he oído yo que Hay dos Dos digamos Partes Muy notorias En lo que es el Muay Thai En lo que es Más cargado Hacia lo que es La cultura tailandesa Que le dicen El Muay Boran Si no estoy equivocado Y otro tipo de combate Digamos que es un poco más O menos ligado Hacia la cultura tailandesa ¿Cómo es esto? Bueno El Muay Thai Es uno solo Lo que tú me mencionas Es que el Muay Boran Así se le denominan A las tencas antiguas Porque Boran Quiere decir antiguo Entonces es el Muay Thai Antiguo Son las tencas tradicionales Son las tencas Que se utilizaban Hace miles de años Cuando se volvió deportivo Se eliminaron muchas tencas Donde era No sé Romper una pierna Luzar un brazo Pegar los genitales Pegar la garganta Pegar un ojo Pegar un cabezazo Que aún en Birman Existe una Se llama Ledway Y ahí este Ahí Se puede pegar Cabezazos Pero todo es Muay Thai Todo es Muay Thai Oye y esto que vemos En las películas Como en la famosa película De Van Damme Donde se pone Embrea De hecho Mira él Fue uno de mis alumnos Aquí me lo vengo A encontrar Que es campeón Aquí en las barras Muy bueno Muy bueno Es un campeón Y sabe bastante Le digo que Vamos a regalar Clases a los que ganen Yo creo que Él lo que siguió Fue la disciplina ambiental Para poder hacer esto Exacto Sí Eso del ejercicio De Muay Thai Y Kim Go Si Todo ese ejercicio Te prepara Para que vengas Y ya traes La clase De ser una persona Más tranquila Se siente No es tanto Que nada más Los golpes Sino también El lado espiritual Exactamente Eso nos ataba El lado espiritual El lado espiritual Muy bueno Se aprende mucho Mucha clase De relajación Entonces eso No importa Si es del estilo Que le llamas Deportivo O el antiguo No, no Nada que ver Bueno hay que aprender Los dos estilos Ajá Porque el estilo antiguo Te sirve para defenderte En la calle Y el otro es para competir Y tú cuando empezaste A pelear profe En qué año Pues tenía 15 años Hoy tengo 52 O sea hace Cuántos años Son 15 38 años Más o menos Y cuántas peleas Hiciste O te recuerdas No, la verdad No recuerdo Y bueno Para tu carrera Antes no existían Ni los cinturones De campeón Nada más Hacía pelea Y se acabó Ganaste una medallita Entonces tú eres De los pioneros Aquí en México Así es Hay más maestros Igual que yo Que somos Los que han iniciado Todo este movimiento Aquí Entonces tú empezaste A los 15 años Así es ¿Y eso Tenías ya algún grado? No Yo empecé Por Saber que eran Las artes marciales Y me fui enrolando Yo ando hasta aquí Seguimos aquí Ahora vivimos de esto Entonces cuando tú Empezaste a pelear Ya digamos En las grandes O en las divisiones Ya importantes ¿En qué año fue? Mira Antes No recuerdo El año exacto Pero antes No existía Como ahora Que son Promotoras Siempre se organizaba Un torneo Entre varias escuelas Y no importaba Que fuera Taekwondo Kung Fu Muay Thai Este Lima Lama Era Enfrentate con el otro Bajo estas reglas Cada quien ponía su regla Y había que acatarse El que quedaba campeón Ya fuiste campeón No había por cinturones Era por puro gusto ¿Tú ibas a pelear en profesional? Pues ahora Como las peleas que van a hablar En el ring Solamente hice tres peleas de esas Ajá Pero en mi tiempo No había profesional Era El que quedaba parado El que quedaba parado Exactamente Oye En tus buenas épocas ¿Peso corporal? 60 kilos 60 kilogramos Un peso 95 35 Oye Hice mucha diferencia Si estamos Se invirtió Ajá Oye Y es cierto que hay que viajar a Tailandia Para obtener los grados Pues mira Aquí en México Así como yo Yo manejo una asociación Ya vemos quien va otorgando los grados Que realmente En ningún arte marcial Debería existir grados Porque Los grados Se utilizan para llevar Para medir el nivel De cada persona Cada quien puede implementar grados Y no hay problema Siempre y cuando Hagas un buen trabajo Pero Se empezó a poner de moda Que si no Te daban un grado en Tailandia No valía Y que si este No te ibas con fulano No servía tu certificación O tu Pero nada tiene que ver eso Si alguien sabe hacer artes marciales Tú te das cuenta Sabe o no sabe Yo creo que las artes marciales Cuando se iniciaron Se iniciaron para defenderse Y este es el objetivo Que alguien aprenda a defenderse Mejore su vida Y si tienes eso Quien te certificó Quien te enseñó Te enseñó bien Y aunque tengas un papel Con letras doradas Y no sabes De qué sirve Profe El nombre de tu maestro O del maestro más entrañable Que te acuerdes Pues es que he tenido muchos maestros Maestro de los tailandeses Supa aquí Tené también con el maestro Marco De César Unos cursos Un tía murió Ramón Decker También que un holandés Que fue campeón del mundo Este En Tailandia La verdad no me acuerdo Los nombres Están bien raros los nombres Allá Pero los maestros que tenía yo Platicaban que tenían 800 peleas Ya gente de 70 años Este Y se aprende muchísimo Desde cómo pararte La actitud ¿No? Aquí en México También tuve maestro de Kung Fu El maestro Abraham Gandhi Yuasa El profesor Armando León Chávez Que es de Kung Fu Y de Muay Thai Este Pues infinidad El maestro Sani También Que fue el que le Fue las geografías A Tony Yá Muchísimos Yo creo que unos 18 maestros he tenido Órale profe Oye y tu última pelea oficial Pues no No hay registro de esa pelea oficial Porque Fue en un evento Que necesitaban una pelea más Y Me tuve que salir con un campeón Israel Monroy A hacer una exhibición No fue una pelea oficial Fue una exhibición Ah fue de exhibición Fue en Trescalas En que año fue Ha visto como hace unos 8 o 10 años Yo creo Oye profe Pues que interesante Vamos a seguir viendo aquí A los muchachos de las barras Un gusto conocerte Gracias por la entrevista Por la entrevista Y pues bueno A ver si Si me gano una clase Si no pues hay que ir a pagarla Si Profe Felicidades Gracias El 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 El